de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios de nuestro país y para preguntarle por varios temas que tienen que ver con básicamente de qué se encarga esta unidad de servicios penitenciarios. Buenos días, bienvenida al portal informativo Colmundo. Buen día Laura, Guillermo y seré estudiante de Colmundo Rara. Mire, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios es una entidad pública que se exigió desde hace unos ocho años y viene prestando los servicios logísticos para los centros penitenciarios. Nosotros gestionamos y operamos los insumos y los bienes que recibe la guardia, prestamos servicios de salud, de alimentación y de construcción y renovación y mantenimiento de la infraestructura de los centros penitenciarios. ¿En qué consiste el plan de humanización y transformación del sistema carcelario en Colombia? Bueno, tiene varios frentes de trabajo. El más importante es la humanización y la transformación del sistema y en humanización pues vamos con la revisión de la calidad y la continuidad de los alimentos con un cambio profundo que le queremos hacer al servicio de salud, aunque debemos reconocer que después de la liquidación de Capecón el servicio se ha prestado de manera buena, con regularidad y ha mejorado muchísimo los riesgos de tutela que tenemos. También vamos a trabajar en el frente que es muy grande, que es la infraestructura, que consiste en mejorar la cantidad de cupos, en mitigar el hacinamiento, que es un problema compartido con las entidades territoriales y en trabajar con mucho énfasis en la resocialización de las personas privadas de la libertad, que es el fin último, llevar a una persona a un centro penitenciario. Hablemos de temas... Resocializar personas implica conseguir un mejor tejido social en vez de generarle una carga al Estado y generar personas nuevas que hayan pasado por los centros penitenciarios y que salgan y sean mejores personas para la sociedad. Hay temas de los que no podemos pasar por alto. Asignamiento carcelario, la reincidencia también por parte de los internos y el costo de cada cupo carcelario. Son varios temas que pues tenemos que abordar. ¿Usted por cuál quiere empezar? Dígame. ¿Asignamiento, por ejemplo? ¿Podría ser? Hablemos de asignamiento. Claro que sí. Hablemos. Bueno, entonces, el asignamiento tiene varias causas. La primera es que tenemos que diferenciar entre el tipo de personas que están en los centros penitenciarios. Son dos tipos de personas, las personas sindicadas y las personas condenadas. Las personas condenadas son aquellas a las cuales ya se les ha hecho todo proceso jurídico y tienen una condena establecida. Y las personas sindicadas están capturadas, están en un proceso en el que todavía no se ha establecido la condena. Para estas últimas, la responsabilidad de ofrecer infraestructura, el servicio carcelario es de las entidades territoriales, llámese los departamentos y los municipios. Y para las personas condenadas, la responsabilidad es de la Nación. La Nación tiene a disposición 80 mil cupos para personas condenadas y el país tiene 79 mil personas condenadas. En principio, si uno compara estas dos cifras, alguien no habría asignamiento. Pero ¿qué ha pasado? Las entidades territoriales han sido muy pocas las entidades territoriales que han construido infraestructura para sindicadas y esta población ha tenido que ser indicada en 23 mil personas condenadas. Y son casi el 50% más de la población condenada. Estoy hablando de 140 mil personas indicadas en una infraestructura de 80 mil personas. Y ahí pues necesitamos la participación activa de las entidades territoriales. Y otro factor que nos genera asignamiento es la velocidad con que los jueces trabajan los casos. Hay casos en que el tiempo ha sido muy largo y si hubiéramos tomado decisiones al respecto, habría muchísimo menos población o estaríamos con una cifra muchísimo más certera que nos permitiera tomar medidas y muchísimo más contingentes. En eso consiste el asignamiento. Ya hay un último factor que es la reincidencia de las personas que salen del sistema penitenciario ya porque se tenían su condena, porque tuvieron pena. Pero desafortunadamente tenemos un indicador del 18% de reincidencia. Eso quiere decir que el 18% de 18 de cada 100 personas que salen del sistema son capturadas y regresan nuevamente a las instalaciones de los centros penitenciarios. Esa es la razón por la cual hay asignamiento en Colombia. Bueno, usted nos hablaba de los cupos. Definitivamente están, como se podría decir, lo decía mi abuelita, ras con ras. Si hay 79 mil que ofrecen y hay 80 condenados. También, desde ese punto de vista, sí, claro. Desde ese punto de vista podríamos pensar en la construcción de nuevos centros de reclusión, porque si usted ha visto los informes de los periodistas, hay sitios donde el asignamiento es hasta la calle. Hemos tenido que ir a hacer entrevistas a los coroneles de la policía, donde tienen a los, no internos, ya no se puede decir internos, porque los tienen afuera, en la calle, casi que amarrados a un poste o a un árbol, para que no se escapen algunos de las personas que han sido capturadas. En ese caso, ¿qué le podríamos decir a los oyentes del portal informativo Colmundo? La solución es construir más cárceles o qué podemos hacer, qué podemos esperar. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que un tipo carcelable no es una cama. Es una cama más un sitio de resocialización que requiere talleres y centros de capacitación y formación y además áreas de sanidad y además áreas de rancho y áreas de visitación lugar y todos esos elementos tienen un tamaño en construcción. La otra cosa que tenemos que tener claro es que construir un grupo carcelario vale 115 millones de pesos, que es un costo altísimo porque tenemos que construir 140 millones de pesos, porque hay que renovar incluso la infraestructura que tenemos, porque no cumple con estándares. Entonces, pues esto es un altísimo costo y el presidente ha trabajado de la mano con nosotros y hicimos un trabajo muy sencillo en el que construimos que para arreglar todo este problema el país necesitaría a hoy al menos 12 millones de pesos, billones de pesos y alrededor de 15 a 20 años haciendo todas estas construcciones, estas grandes infraestructuras que requiere el país. Pero sí hemos planteado una solución que va a ser la semilla para poder empezar a que Colombia solucione este problema porque nos vale la pena decir que toda esta infraestructura es muy antigua y que incluso hay 10 centros penitenciarios que han sido construidos en el periodo de la colonia de Japónquista. Tenemos 10 centros centros penitenciarios que quedan básicamente en el periodo de la mar que voy acá, que fueron construidos entre 1600, 14 y 1850, son muy antiguos, como el Museo Nacional, que fue en su panóptico, pero que aportunadamente ya no funciona como texto penitenciario, aunque en realidad la estructura es muy buena. Entonces, sí tenemos que construir la estructura y vamos a construir la mayor cantidad de cupos que un gobierno le ha entregado al país en este periodo de lunes. Vamos a construir, a entregar en construcción terminada o proceso de construcción o soluciones modulares inmodularias, 15 mil cupos para el sistema cartelario en este periodo. Y vamos a dejar en un fase de disemio 12 mil cupos más. Los 15 mil cupos que vamos a estar trabajando en construcción contienen una solución que es rápida y práctica, que se refiere de manera urgente para poder desahogar los sitios en el y vamos a utilizar una tecnología modular que va a ser cultural y que va a ser móvil y vamos a estar poniéndolas para poder complementar la infraestructura en los sitios en el menú del centro en sitios para resocialización, sitios para capacitación, para áreas de unidad o para vecinas y además para alojamiento en miro y de servicios. A ver, nos vemos que están muy críticas, por ejemplo, en la costa Atlántica, en la costa Caribe, tienen un gran asomamiento. Y la última de toda la solución que estamos planteando serían 27.000 cupos en proceso en este periodo de gobierno. Con toda esta solución pensamos que vamos a iniciar la forma en que el país va a dar finalmente un buen manejo del sistema carcelario, pero pues esto se va a tomar un tiempo y se requiere una gran cantidad de dinero que estamos gestionando de la mano y con muchísimas coordinaciones y respaldos del señor presidente, del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Hacienda y en acción muy coordinada con la directriz de la señora ministra y con el INPEC. Hay un tema que pasa por la justicia, es decir, el sistema judicial y penal colombiano tiene muchísimas falencias, usted más que nadie lo sabe, en torno a mandar o a enviar a personas a las prisiones intramurales, a las detenciones intramurales. Se ha tomado la decisión por parte de algunos jueces de enviar a algunas personas también a una prisión domiciliaria, con un brazalete, con una forma de identificarlos, pero estas personas teniendo la prisión salen a delinquir. Es decir, ahí era donde venía mi pregunta y usted dice que van a ampliar a 27.000 los cupos carcelarios. El tema pasa por lo económico. No existen los recursos en este momento para la construcción de más centros carcelarios. ¿Cuál sería? Planteemos cuál sería la solución en relación con el tema. ¿Arreglar el tema judicial o educar un poco más? No sé, cuál sería. Bueno, sí, definitivamente tenemos que trabajar en muchísima articulación con el juez y ejecución de penas que nos tienen que apoyar grandemente para que existan varias maneras de penas. De tal forma que tengamos un buen balance entre los grupos de alojamiento de personas privadas de la libertad intramural disponibles y penas que sean razonables para personas que pueden estar en prisión domiciliaria con la vigilancia que tendría que hacer el INPEC. Y ahí tenemos que, vamos a tener que ser un poco creativos, apoyándonos en la policía muy seguramente y mejorando de manera significativa el tema de la vigilancia electrónica, que son los conocidos brazaletes y que es un tema que tenemos que trabajar en este periodo. Bueno, pues sí, pero tiene que ser una, una, varias maneras de hacerlo porque definitivamente las prisiones tienen que vivir los criminales que son realmente peligrosos y que son personas que tienen que estar en ese tipo de prisión. Hay muchas personas privadas de la libertad que pueden estar extramurales, sean domiciliaria, y que pueden incluso prestar servicios. No sé, los jueces y los abogados saben, conocen mejores maneras de hacerlo. El país si lo ha intentado, si ha, si ha mejorado o ha crecido de manera importante la cantidad de personas en prisión domiciliaria. Pues Matilde Mendieta, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de nuestro país, muchísimas gracias por estar en el portal informativo Colmundo. Bueno, se quedan muchos otros temas, básicamente los de los cupos que usted nos explicó, nos vamos a gestionar el tema de ese hacinamiento que ya se nos convirtió en una papa caliente para todos los gobiernos y que es muy difícil que se le pueda dar solución, básicamente por el tema económico, ¿no es cierto? Nos volveremos a hablar de este tema. Sí, con todo gusto. Ha sido de línea directriz de la ministra que trabajemos a profundidad la resocialización de las personas, porque en realidad es lo más importante. Hay un trabajo que tenemos que hacer, mejorar, generar empleabilidad. En este momento hay empleabilidad de los hechos penitenciarios, pero necesitamos mejorar la capacitación, discutir la ampliabilidad y ir de la mano del sector privado, que esté interesado en usar mano de obra de las personas que tenemos en los hechos penitenciarios para poder tener personas que cuando regresan tengan una hoja de vigilia, hay una experiencia de trabajo que nos permite facilitar ser mejor asimilados con las sociedades. Necesitamos la participación de sí tanto que se viene en el precargado, sobre todo. Tenemos experiencias muy importantes en Cartagena, como en un restaurante que nos apoya, Joana Bábalo, que además tiene otros proyectos en el margen de los hechos penitenciarios y que genera un excelente desarrollo personal de las personas privadas de la libertad que logra trabajar en estos proyectos. Así que vamos a estar trabajando también de la mano de la ministra con la identificación de empresarios que quieran participar, que quieran apoyarse en sus líneas de producción con mano de una de las personas privadas de la libertad. Bueno, directora, muchísimas gracias. Es Matilde Mendieta, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Hay que resocializar a la interna. Siete de la mañana, diecinueve minutos. Este es el portal informativo conmundo. El informativo conmundo. El informativo conmundo. El informativo conmundo. El informativo conmundo.